El Partido Socialista de COIN vamos a presentar mañana ante el Pleno de la Corporación Municipal mociones, mociones relativas a intereses de nuestro propio municipio. Una de las mociones que vamos a presentar, o mejor dicho, tres de las mociones que vamos a presentar vienen dadas a que el equipo de gobierno pueda llevar a cabo la petición que hacemos desde el Grupo Municipal Socialista en cuanto a la condecoración de las medallas de la ciudad de oro de COIN. Como bien sabéis, en el 28 de febrero, el día de Andalucía, se hace un pleno institucional en el cual se condecora aquellos colectivos, asociaciones o personas por la labor que han contribuido a lo largo de la historia de nuestro municipio. Y en este caso, pues desde el Partido Socialista lo que planteamos es que estas medallas se le den a tres colectivos bien diferenciados y que han hecho un trabajo especial y específico a lo largo de la historia del pueblo. En primer lugar, vamos a proponer que se le den a la Asociación de Mujeres Amatistas de COIN. Como bien sabéis todos y todas, es una asociación pionera en nuestro municipio y que se constituyó bajo el paraguas y bajo el prisma de defender la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y sobre todo el trabajo arduo que han llevado a cabo en lo que es el tema de la prevención en violencia de género y sobre todo en llevar a cabo propuestas y actuaciones y actividades para erradicar lo que es la violencia de género trabajando continuamente con los organismos oficiales, como en este caso es como el propio Ayuntamiento de COIN. Por otro lado, otra de las propuestas que planteábamos era la concepción de la medalla de oro a la Coral San Juan Bautista por la promoción cultural que llevan a cabo no solo en la provincia, desde que se fundó la Coral San Juan Bautista han actuado en numerosos lugares, no solo en la provincia, sino fuera también llevando a cabo distintos conciertos y donde han participado en encuentros de corales, en actos religiosos y benéficos teniendo pues siempre un notable éxito y artístico. Y por otro lado, pues queríamos también que ese reconocimiento se hiciera con la condecoración de esta medalla de la ciudad de oro de COIN a un colectivo muy importante, un colectivo que ha contribuido por la labor educativa de nuestro pueblo como es a la FECAMPA. Tenemos que tener en cuenta que tanto padres y madres, desde que se constituyeron las primeras AMPA ya por el año 78 más o menos, pues han hecho una labor incansable y sobre todo en pro de la educación. Y gracias a la implicación que ha llevado el trabajo que han hecho estas madres y estos padres, pues ha sido que COIN haya obtenido un premio como el de Ciudad Educadora Ciudad comprometida con la educación. Nosotros entendemos que estos tres colectivos son merecedores de esta medalla. Es una propuesta que vamos a llevar en tiempo y forma al equipo de gobierno para que le den tiempo y para que le den lugar a valorarlo y a preguntar también, como no, al resto de colectivos y al resto de ciudadanos y ciudadanas. Y dentro de esa participación nosotros hemos querido estar dentro también y esperamos y entendemos que tengan a bien considerarlo y llevarlo a efecto, como planteamos desde el propio Partido Socialista. Ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero Juan Diego, que va a explicar el motivo de las otras dos mociones que vamos a presentar, como bien he dicho, en el Pleno de la Corporación, que se va a celebrar mañana jueves. El Partido Socialista, conjuntamente a estas tres mociones donde proponen las medallas de oro de nuestra ciudad, presenta otras dos mociones que no quisiéramos tener que haber presentado una de ellas, porque creemos que el equipo de gobierno ya nos tiene que dar información. Una de ellas es referente al famoso boulevard de entrada COIN, remodelación de la carretera de Cártama, donde este equipo del Ayuntamiento, el equipo socialista, el Grupo Municipal Socialista, lleva ya pidiendo durante varios meses que se nos complete la documentación que se nos dio en marzo, donde ya se nos dijo que parte de la documentación faltaba. Llevamos desde marzo pidiendo reiteradamente en el Pleno que se nos dé la documentación. Y nos vemos abocados a, mediante una moción, solicitar en el Pleno que se nos dé la documentación que nos falta en ese proyecto. Porque nosotros no podemos informar a los ciudadanos, a numerosos ciudadanos, que se nos está acercando, preguntándonos cómo es el proyecto, qué es lo que se va a hacer, si no tenemos información. Porque a nosotros se nos dio una parte del proyecto, hasta lo que conocemos como la rotonda del chino. Hasta aquella pequeña rotonda, desde aquella pequeña rotonda, hasta la rotonda que hay en la gasolina de la Che, es la parte del proyecto que a nosotros se nos dio. Y vemos cómo se está actuando hacia adelante, hacia la trocha. No tenemos conocimiento con qué dinero se está haciendo eso, con qué proyecto se está haciendo. Se ha hecho el entubamiento de un arroyo, no sabemos si tiene los permisos correspondientes de la Confederación Hidrográfica del Sur, o Cuenca Mediterránea, o Agencia Andaluzas del Agua, como quieren llamar organismos. No sabemos en base a qué proyecto se está haciendo ese entubamiento. No sabemos nada. Y lo llevamos reclamando varios meses al ayuntamiento. Y la respuesta por parte de este gobierno es la callada. Y tenemos derecho, como cualquier otro ciudadano, a tener información sobre ese proyecto y dónde se va a gastar el dinero. Y otra moción que llevamos, que la teníamos en el pleno pasado, y que no debatimos por el amplio debate que hubo ya en el propio pleno, que fue el pleno de los presupuestos, es una moción referente al supuesto mercado agroalimentario del Guadalurse que se va a construir en COE. Vemos, cuando hemos pedido el proyecto, que el proyecto no se adecúa a lo que se prometió a los ciudadanos de COE y menos a la asociación de productores locales de esta localidad. En ningún momento se adecúa. Pero no queremos pensar malamente. Qué casualidad, y es casualidad que ese proyecto, desde que lo presentó el señor alcalde en el mes de julio, ha estado parado, no se ha hecho nada en absoluto, solamente presentar papeles, y es casualidad, y queremos pensar que es una casualidad, no queremos ser mal pensados, como sí ha sido tradicionalmente el Partido Popular, que justamente mañana que vamos a presentar esta moción en el ayuntamiento, y se va a debatir esta moción en el ayuntamiento, hoy miércoles han empezado dos movimientos de tierra allí. Hoy. Qué casualidad, qué casualidad que un día antes de que una moción se debata, se empiece con los movimientos. Porque lo que este Partido Socialista solicita, en la moción que vamos a presentar mañana, es que los 400.000 euros que van a venir, para unas estructuras de hierro, sin cerramiento, sin adecuación, para los vendedores y para los compradores que vayan en ese futuro mercado, se dediquen a las tres naves ya existentes, que ya existen, se dediquen a adecuar estas naves. Con lo cual, sí crearemos realmente un mercado. Sí podremos crear un mercado, con seguridad, tanto para el comprador como para el vendedor. Pero casualmente, hoy, casualmente, han empezado las obras de movimientos de tierra. No queremos pensar más, pero qué casualidad, durante muchos meses ha estado aquello parado, y el Partido Socialista, y este pleno iba a debatir una moción, donde se solicitaba el cambio de destino de ese dinero, para que el mercado fuera mucho mejor para todo el mundo, y hoy han empezado las máquinas. No queremos pensar que este equipo gobierno hace toda la carrera, porque es una propuesta del PSOE, y no es una propuesta que ellos han llevado. Porque le pillamos cuando vino, el compañero Francisco Conejo vino aquí a presentar esa propuesta. Parece que le cayó malamente, y siguen demostrando su actitud, ante las propuestas que este partido hace, y que va a hacer mañana en el pleno. Por eso, invitamos a todos los cianos a que vean mañana el pleno de Conejo.